hi everybody this is samuel o samuel soy profesor de bachillerato en oaxaca y bueno el día de hoy vamos a ver tres temas vamos a ver adjetivos o adjetivos comparing things and places y al final vamos a ver comparing things as and then y entonces vamos a comenzar con los adjetivos y comenzamos con los adjetivos básicos recordamos bueno que chico tiene un opuesto que es grande y en inglés small and big pretty ugly feo bonito good bad bueno malo clean dirty que sería limpio sucio strong and weak slow and fast heavy and light junk old soft hard empty full close far long short easy difficult esos serían los principales o algunos de los más usados adjetivos y bueno esto se puede contrastar de acuerdo a la cantidad de vocabulario que tú utilices y bueno estos fueron los adjetivos o adjetivos muy bien y entonces ahora vamos a ver un poco de comparación de lugares o comparando lugares o comparing places muy bien en español cuando comparamos lugares solemos decir como por ejemplo oaxaca es más limpio que méxico en inglés sería oaxaca is cleaner than veracruz otro ejemplo sería méxico o la ciudad de méxico está más densamente poblado que colima que en inglés sería méxico is less crowded dan colima muy bien otro ejemplo sería que una iglesia es más limpia que un baño público en inglés sería the church is cleaner than the public bathroom muy bien ahora vamos a comparar cosas cosas similares o cosas parecidas anteriormente vimos cosas diferentes ahora vamos a ver cosas similares o comparing things as as y muy bien comenzamos con el primer ejemplo en comparativos en español una oración sería el auto azul es tan rápido como el auto rojo en inglés sería algo así como the blue car is fast as the red car muy bien segundo ejemplo peter no es tan alto como death en inglés sería algo así como peter is not as tall as death tercer ejemplo en este ejemplo vamos a usar la oración siguiente esta copia esta copia es tan mala como la otra que en inglés sería algo así como this copy is as bad as the other one y bueno el siguiente ejemplo en español sería algo así como oliver es tan optimista como peter y en inglés sería algo así como oliver is as optimistic as peter muy bien y entonces por favor intenta practicar esta estos diferentes ejemplos en tu contexto en tu comunidad en tu pueblo and in english so please practice and try to make it different examples in your contest your community are your town si tú únicamente hablas español no tengas miedo y practica inglés viendo televisión películas series en inglés con subtítulos en español o en inglés para que comiences a practicar esto y ahora en español si tú tal vez hablas otomí maya zapoteco purépecha otomí o cualquier otra lengua no tengas miedo esto puede ser una falta de fortaleza inclusive para ti porque te volverías trilingüe y además tienes una mucha mejor facilidad para hablar y mover la lengua para hablar diferentes idiomas esto te beneficia a ti